hola que tal hoy vamos a ver 8 cosas que podemos hacer si disponemos de un telefono compatible con la conexion otg utilizando un cable otg como estos que estamos viendo asi que comenzamos una de las funciones que tiene la conexion otg es la de conectar un raton ademas lo reconoce al momento funcionando el scroll y los dos botones y como podemos ver podemos movernos por el escritorio del telefono una opcion muy util si se te rompe el tactile de la pantalla otro dispositivo que podemos conectar es un teclado y utilizando las flechas podemos ir de un sitio a otro y escribir textos en la aplicacion que tengamos activa en ese momento por ejemplo whatsapp si tienes un dispositivo de almacenamiento como una memoria usb o un disco duro externo y no tienes un pc cerca para conectarlo puedes extraer o agregar archivos directamente a tu telefono esto mismo como ya digo puedes hacerlo con discos duros externos siempre que la conexion sea usb cuando termines de usar la memoria usb recuerda expulsarla para no perder datos si quieres convertir tu android en un pc android puedes hacerlo con un hub usb y conectar todos los dispositivos a la vez pero recuerda que el hub debe tener una entrada de corriente adicional para alimentar todos los dispositivos conectados pues el puerto micro usb del telefono no dispone de mucha potencia hablando de la potencia que tiene la salida otg de un telefono podemos medirla con un medidor usb y aunque no es mucha potencia pues no llega a medio amperio en caso de urgencia que no tengas un cargador y estes en la calle puedes utilizar el cable otg para cargar otro telefono y casi cualquier dispositivo que tenga la carga a 5 voltios como este altavoz usb o un helicoptero si te gusta la musica tambien puedes hacer uso del cable otg conectando cualquier instrumento musical que tenga salida midi necesitamos un adaptador midi a usb y simplemente lo conectamos al conector midi que es redondo como el que veis en pantalla y en google play hay varias aplicaciones gratuitas para enviar archivos midi del telefono al teclado como en este caso si no te gusta jugar tocando la pantalla de tu telefono puedes conectar un mando usb como este que esta muy baratos en amazon y jugar mas comodamente debes asegurarte que el juego permite el control por mando usb si tienes un smart tv o chromecast puedes conectar el telefono y jugar mucho mas comodamente en la tv si tu impresora no es inalambrica puedes conectarla por usb a tu telefono a traves de las aplicaciones de la marca de tu impresora o utilizando una aplicacion como print share que tiene drivers para muchas impresoras y equipos multifuncion bueno amigos yo me despido espero os haya gustado las 8 funciones otg nos vemos en otro video hasta pronto